Bueno y sin más preámbulos, yo los voy a dejar acá para que puedan disfrutar esta gran presentación de Caronte G y todo su equipo, toda su banda, un fuerte aplauso. Una democracia, una fría utopía con sabor a falacia, hijo de una maestra y cómo no amarla y si mi rap no protesta sería traicionarla, no creo en ángeles ni tampoco en el demonio, mi religión soy yo y el rap es mi testimonio, uso la palabra que retumba en las paredes y por medio de ella me dirijo a todos ustedes, y aunque sinceramente creo que no nací con talento, por eso cada vez que lo hago siempre doy el 100%, si los traiciono, les quieren que matar, así como en el pasado lo dijo Gaitán poniendo fe, con rumbo al horizonte, yo soy Camilo González y me dicen Caronte, buenas noches para todos. Yo soy culpable de lo que quieran imaginar, responsable de todo lo que está bien o mal, lo que debo soy yo mismo el que lo va a pagar, no lo mal hablado es que me quieren criticar, yo soy culpable de andar y no descansar, de perder y no dejarme desanimar, de confiar en mi cuando nadie quiere confiar, haber traído mis pasos a este lugar. Yo soy culpable de lo bien o de lo mal que vivo, de las deudas que tengo, de los renglones que escribo, de despotizar el tiempo sin pensarlo, que es fin y que nadie puede reciclarlo, de olvidar por momentos que es lo que quiero, juntar, de agradar y conseguir dinero. Yo soy culpable pues ni el mundo entero compra la vida que metió mi madre aquel febrero. Yo soy culpable de tu sueño y de mi forma de vivir, de dar estos consejos que ni yo puedo cumplir, de evitar, de fallar, de insistir, de la terquedad que hace que no pares de escribir. Yo soy culpable de lo que quieran imaginar, responsable de todo lo que está haciendo mal, lo que llevo soy yo mismo el que lo va a pagar, con lo mal hablado es que me quieren visitar. Yo soy culpable de andar y no desplazar, de perder y no dejarme desanimar, de confiar en mi cuando nadie quiere confiar, de haber traído mis pasos a este lugar. Yo soy culpable de todo esto que hago, de no creer ese cuentico de Dios ni del diablo, culpable de este rap que escribo hasta la taúd, de ser como en W.A., un héroe con altitud, yo soy culpable. Yo soy culpable de que me acuse la fiscalía de este flow que traigo mami desde mi ciudad fría. Yo soy culpable de que la culpa envía de estos versos que escribo con mala ortografía. Yo soy culpable de amar de donde vengo, de algún lado me siento por todo lo que tengo. Yo soy culpable de hacerlo, de estar bien, culpable de esta música que estás oyendo, por su reír con mucho poco en los bolsillos, cuando sonríe el alma no hace falta, dientes finos. Culpable mi banda de todos estos ritmos, culpable si le subes pa' que jodan los vecinos. Yo soy culpable de lo que quieran imaginar, responsable de todo lo que está bien o mal. Lo que debo soy yo mismo el que lo va a pagar, no lo mal hablados que me quieren criticar. Yo soy culpable de andar y no descansar, de perder y no dejarme desanimar. De confiar en mí cuando nadie quiere confiar, de haber traído mis pasos a este lugar. Dímelo, Jorjito. Yo soy culpable. Yo soy culpable. Ya. Ya, somos culpables de amar a este hip hop, ¿sí o qué? Somos culpables de eso, que nos critique todo el barrio si quieren. Vamos a hacer una bulla. Ajá, ya. Listo, bueno, con mucho cariño para ustedes. Sírveme un trago. No, 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 no. Ya. Ah. Sírveme un trago erró, pa' brindar por los que se fueron. Sírveme un trago erró, para revivir viejos tiempos. Sírveme un trago erró, el primero siempre pa'l suelo. Pa' las ánimas allá en el cielo, por los tiempos que se nos fueron. Eso es caronte y DJ-Fone, mientras controlan de ella. Sírveme un trago puro socio y deja la botella. Como es costumbre antes de empezar, el primer trago al suelo, poder antes de brindar. Para los que partieron de este andén, amor, desde aquí a donde quiera que estén. Que sepan que dejaron sus recuerdos, sus palabras, porque no borraron enfermedades ni balas. Y aunque dejaron un vacío, no vea quien en presente. Su presencia sigue en nuestra mente, en nuestras vidas eternamente. Hoy dejaré que la alegría me embargue, por lo que soy, todo lo que yo fui. Por la gente que conocí, los que están y no están aquí. Dice, sírveme un trago erró, pa' brindar por los que se fueron. Sírveme un trago erró, para revivir viejos tiempos. Sírveme un trago erró, el primero siempre pa'l suelo, pa' las ánimas allá en el cielo. Por los tiempos que se nos fueron, este peón rolo montillo del asfalto. Se lo dedicaré a las lejitas con quien comparto, a romper las reglas antes de salir del cuarto. La sentencia de muerte está vigente desde el parto, no se valora lo que llega fácilmente. El futuro es espejismo que empaña a nuestro presente, la vida es pergamino que más no sé diariamente. Y esto que me queda hay que vivirlo intensamente. Yo no sé bien cuánta vida me queda, no lo sé yo, ni lo que el mañana me espera. Entonces yo me la voy a soñar, bailar, escribiré y me pondré a cantar. Pateando el balón si puedo caminar, hasta que me tenga que marchar. Hasta que me tenga que marchar. Sirveme un traguerrón, pa' vivir por los que se fueron. Sirveme un traguerrón, para revivir viejos tiempos. Sirveme un traguerrón, el primero siempre pa'l suelo, pa' las ánimas allá en el cielo. Por los tiempos que se nos fueron, sirveme un traguerrón. Sirveme un traguerrón. Sirveme un traguerrón. Sirveme un traguerrón, sirveme un traguerrón, sirveme un traguerrón. Sirveme un traguerrón, sirveme un traguerrón. Muchas gracias a todos los que se quedaron. Bueno, vamos con un poco de karate, un poco de rap así bien agisoso. ¿A quién le gusta el rap así, potente, con punchline? Tengo una canción que tengo hace poco escrita, la voy a tirar hoy. Ya, arriba esas manos. Dice, esas son puras barras que escribí por ahí. Hay barritas sueltas. Estas son barras, niño, no son baladas. Como flaco flow, una emboscada, puños y patadas. Con fines hostiles, estilos perversos. Otra vez el hijo de Don Tacho escupiendo versos. Esto es rap exigente, como lo aseguro. Explícito, real y mágico como un conjuro. Carón te está rapeando, haciendo la tarea. Sin luna ni tormenta, está subiendo la marea. Mi rap es clásico, cual número romano. Sofisticado, como gánster americano. Por eso no mendigo y tengo algunos lujos. Porque no ando de fiesta, ni persiguiendo culos. Yo ando tirando rimas desde bien temprano. Vengo en dapeando sangre como Queen el mexicano. No me intimidan fácil, yo soy colombiano. Ni temo a la oscuridad porque yo soy el villano. Dice, yo vengo escribiendo a mano alzada. Y no, tengo intención de detenerme, bro. Así esto me cueste la vida. Me sangre las manos, seguir escribiendo. Yo, a mano alzada, con mala intención. Este veneno entre cada renglón. Hasta que mi luz se apague y mi luz lo apague el telón. Este rap que tengo con mano alzada. Son productos de aslas malvimiendo a mano alzada. Largas jornadas, mi lapiz no frena. Como logo aullándole en la noche a la luna llena. Cuando los ojos de afara yo afilo mis rimas, no busco pretextos. Con el espíritu combativo que heredaron a mí mis ancestros. Con esos versos de alto calibre que no se comparan con nadie. Soy caballo regular que le parte el culo a muchos que son pura sangre. Pero vayamos tiro a tiro, poco a poco. Para que sientan mi letra y disfruten mis ahogo. Librando hasta que el mundo treche en estas voces. Porque el cielo no es límite, es para un hijo de los dioses. Dedicándole tiempo a todos mis trazos. No es trabajar calzones, es para erizar brazos. Yo vivo rapeando en verano o invierno. Y rapearé cuando esté en el cielo o el infierno. Yo vengo escribiendo a mano alzada y no. Tengo intención de detenerme, bro. Hasta esto me cueste la vida. Me sangre en la mano. Seguiré escribiendo yo. A mano alzada con mala intención. De partir el mundo en cada renglón. Hasta que mi luz se apague y todo lo oculte el telón. Muchas gracias a las Lomas. De este parche tan bonito el que se queda. Todos andan criticando a otros géneros que el reggaetón, que la salsa. Y ahora escuchemos rabi, hue puta. ¿Cómo es? Muchas gracias. Con esta nos despedimos. Este caso se llama Feliz. Hoy el día está perfecto. Aire en mis pulmones y me vale mierda el resto. Lo mejor que existe en el mundo es lo que yo tengo. Y no es material. Me siento especial. Estoy feliz porque hoy el día está perfecto. Es que llegué aquí viniendo de donde vengo. A la mierda lo chismes y el sufrimiento. Buena energía, ma. Pa' todo el mundo, pa'. La vamos a estallar. Hoy el día está perfecto. No sonreír sería una falta de respeto. Desde muy lejos pueden ver que estoy contento. Que se vaya a la mierda, la amargura, el sufrimiento. Yo vine a cantar. Disculpe la afinación. Vengo a gritar y gritar en cada canción. Mis mejores pasos los sigo en el tablón. Que aunque no haya técnica me falta corazón. Ya. No tengo las mejores prendas del lugar. Pero estas a mí me gustan y me saben abrigar. Nada material a mí me puede obsesionar. Porque lo que soy nada ni nadie lo puede contar. Hoy lo sencillo a mí mucho me emociona. Espero encontrarme un buen plato de lechona. Hoy la seriedad como dijo el Zebra funciona. Solamente como el alma de la broma. Hoy el día está perfecto. Aire en mis pulmones y me vale mierda el resto. Lo mejor que existe en el mundo es lo que yo tengo. Y no es material. Me siento especial. Estoy feliz porque hoy el día está perfecto. Es que llegué aquí viniendo de donde vengo. A la mierda los chistes y el sufrimiento. Buena energía, ma. Pa' todo el mundo, pa'. Hablábamos hasta ya, ya. El día está perfecto y no voy a quejarme. La buena pa' la gente que siempre quiere apoyarme. El dinero no es algo pa' poder comprarme. El cariño es lo más grande y valioso que pueden darme. Las cosas malas hoy no le doy importancia. No puedo sonreír porque la muerte aún no me alcanza. El que no entiende que esa es la razón. No ha entendido que la vida no se compra en Amazon. Hoy quiero cantar por la gente que desde niño. Esa que pronuncia mi nombre con cariño. Hoy me muero después de contar este cuento. Como los alcolíricos yo me voy contento. Y aunque tenga deudas, problemas un montón. Hoy estoy feliz porque esa es mi decisión. Lo que ves por fuera es pura decoración. Lo que importa es lo que dice el corazón. Lo que importa es lo que dice el corazón. Ya, jau. Muchas gracias a todos por haberse quedado. Ahora para mi perrito. Para mi perrito. Para el parche allá en la naturaleza suprema. Ya, o la chimba. Ajá. Vamos a, rápidamente. Vamos a presentar a mi banda. Tenemos un trompetista Que se llama Carlos Escuchámoslo Ya Y en la guitarra Tenemos al más áspero de todos A Jorge Y una hermosa voz que traemos Zabalú Zabalú en las voces Y por la que estoy acá parado La que hace que mi vida pueda seguir haciendo rap Mi hermosa mujer Y la que está en la MPC Un aplauso para mi mujer Ale Rico en la MPC Muchas gracias Muchas gracias a todos Terminamos con esto Ya 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 Hoy el día está perfecto Aire mis pulmones y le vale mierda al resto Lo mejor que existe en el mundo es lo que yo tengo Y no es material Me siento especial Estoy feliz porque hoy el día está perfecto Es que llegue aquí viniendo de donde vengo A la mierda los chismes y el sufrimiento Fue la energía ma Fue a todo el mundo pa La vamos a estallar Todas la vamos a estallar mis perritos La chimba que si ponga aleviada Fuerza la vida desde temprano Y verá que la rompe Muchas gracias Sobre el carote con todos los músicos